Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos hasta la segunda sección de lectura del Planeta Atlántico. ¿No? No, este es mi tapatito. ¿Qué pasa? Ni quiero que lo hagas tú. Suena, me suena, bien he visto. No, no, en curso, lo he visto en curso. Aspades, ¿cuántos sois? 15. 15. 15, bien, ahora voy a desactivaros el micrófono y voy a activar el Aspapros. Hola, buenos días, buenas tardes Aspapros, ¿de dónde sois? Podéis escribirlo en el chat cuántas personas sois en el club. Saluto a ver la pantalla. Eso, mira, está, saluto a ver aquí. Perdona, Aspapros, ¿me escucháis? Cuántas personas sois, ¿cuántas personas sois? Podéis escribirlas en el chat. En el que hay un bocadillo a la izquierda de abajo, en la ventana. ¿Cuántas personas sois en el club? Abain. Hola, ¿qué? Soy Antonio, el dinamizador de club de lectura. ¿Cuántas personas sois? Bienvenidos al club. Bien, bien. ¿De dónde sois? De Víctor. Bienvenidos al club de lectura. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, ¿tenéis el libro descargado en el club de Planeta Fácil del Principito? Sí. Sí. ¿Cuántos, cuándo sois, de dónde sois, Aspapros? Somos de Almería. De Almería. ¿Cuántas personas sois? Somos tres. Tres. Bien, aquí se está conectando otro club de lectura. Kiko, ¿de dónde eres? Bienvenido, Kiko, al club de lectura. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Hola, Mónica. ¿Qué tal? Hola, Kiko. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Hola, Kiko. Buenas tardes. Soy Antonio. Bienvenidos al club de lectura. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Kiko, ¿cuándo sois? Hola, Debbie. Bienvenido al club de lectura. ¿De dónde eres? Pues vamos a empezar. Si alguien tiene problemas en comunicarse en esta reunión y todo, en la esquina de abajo de la izquierda hay un bocadillo que es de un cómic. Y en este cómic tenéis que escribir de dónde sois y de todo si tenéis problemas para esta sesión de club de lectura, porque somos muchos. Tenéis que decir de dónde sois, de qué club venís, cuántas personas sois, etc. Abajo de todo, en el bocadillito, abajo de todo que hay en la izquierda, abajo. Bueno, buenas, Centro de la Vega, de Torre de la Vega. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? Ahí va a haber un mensaje. ¿Sabes qué no? Adiós. ¿De dónde sois? Pues bueno, vamos a empezar ¿Empezamos el club de lectura? Sí Vamos a ver quién sabe Ana Hola Ana, ¿de dónde eres? Vamos a empezar Pues como todos sabéis Hemos leído El Principito Hemos Hecho por votación En un club de lectura anterior Un libro que hemos votado Por una minidad, los club de lectura Los club de lectura que se reunieron el otro día En el club de lectura de Planeta Fácil El 23 de septiembre Y es lo que más que hemos elegido para leer esta vez Es el Principito De lectura fácil A continuación lo que vamos a hacer es Cada club de lectura Vamos a leer un párrafo del primer capítulo Que es muy corto Muy corto Lo vamos a leer cada uno Lo que puedan escucharnos en el club de lectura Perdonad, mira Que nosotros podemos empezar Antes que nosotros no tenemos que ir Sí ¿De dónde sois? Del viso Abain Abain Pues podéis comenzar vosotros si queréis Ahora Lo que voy a hacer ahora mismo es compartir Escritorio Aquí En el escritorio Vamos a presentar mi escritorio Y voy a moderar Y yo El escritorio Cuando veáis mi escritorio Y en Y la página de club de lectura Me avisáis ¿Vale? Vale Ya 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 El pana Que voy a poner la página principal Ya Ya Sí Ya 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 Hola, ¿de dónde sois? Sí, ya está, bro. Sí, ¿ves el bella libro? Sí. Pues vamos a leer el capítulo número uno. Como podéis comenzar vosotros, Abain, de Pinto. Vale. En la página ocho. Por ejemplo, vamos a leer cada uno un párrafo del libro, porque es muy corto, ¿vale? Vale. Podéis comenzar vosotros, Abain. ¿Ya? Sí. Cuando yo tenía seis años, leí un libro sobre los animales de la selva. Es libro, explicaba que las boas se tragan las sorpresas sin machicarlas. Bien. Ahora voy a presentar a otro club de lectura. Por ejemplo, Aspapros. Podéis comenzar a leer vosotros también. Venga, sí. Sí. Después de comer, pasan seis meses sin moverse para hacer la digestión. Pensé mucho sobre las selvas y las boas. Hice el primer dibujo de mi vida. Era este dibujo número uno. Por ejemplo, Aspades. ¿Podéis continuar vosotros leyéndolo? ¿Qué es lo que va? A ver. Está abajo del sombrero que hay que pasarle en la página ocho. Un sombrerillo marrón. Un sombrero que hay que pasarle en la página ocho. Si tenéis problemas, podemos pasar a otro club. Por ejemplo, Fundación Personas Zamora. Enseñé mi dibujo a las personas grandes y les pregunté si les asustaba. Pero pensaban que era un sombrero y no hay alguien que lo gusta. Kiko. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Club de Lectura. ¿De dónde eres? Aspadeza, podéis... Buenas tardes. Bienvenidos a Club de Lectura. ¿Cuántos sois? Seis. ¿Cuántos sois? Seis. 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 Nos parece a seis. Podéis continuar vosotros. Estamos leyendo El Principito, el primer capítulo. Sí. Sí, sí. 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 Personas grandes nunca convencen nada. Por sí solas. Y es provocador para los niños. Tener que darles explicación siempre. Mónica, te toca a ti. Bienvenida a Club de Lectura. A ver, ¿por dónde vais? En la página nueve. Iniciando la página nueve. Esperadme. Por favor, los demás clubs, desacibad los audios, porque si no nos escucha la conversación. Mónica, puedes comenzar a leer en la página número nueve. ¿Cómo lo tengo descargado? Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Estoy compartiendo pantalla desde mi escritorio. Ah, bueno, vale. Vale, vale. ¿Con la página nueve? Sí. ¿Has dicho con la ocho? Vale. Ya está, ya estamos. Ya no ves, a ver. Mi micrófono está activado. A ver, por la página nueve. Así que hice mi dibujo dos. Para aclarar que se trataba de una boa. Que se come un elefante. Sí, está al 100% el saltamos de. Está al máximo. Bien, ahora vamos a empezar a dar un club. Sí, Mónica. Voy a dar, voy a dar paso a otro club de lectura. Estamos leyendo un párrafo cada uno, porque es un episodio muy corto. Bien, ahora le toca el paso a colgados en la red de Astrapace, Murcia. ¿Podéis continuar vosotros leyendo el episodio 1 del Principito? ¿Dónde va? A ver, Debbie, ¿puedes continuar tu leyendo el primer capítulo del club de lectura? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Cuántos sois? ¿Perdón, eres Debbie? ¿De dónde eres Debbie? ¿De dónde eres Debbie? José, no soy. José, no soy. Para que te vayas al final como siempre, deberían que lo vayan haciendo ellos. Me dejaste ir a la cuenta, la prueba. Vale, la argentina, bien. Ana. Vale. Ana, ¿tú puedes continuar tú leyendo? Somos nosotros. Venga. Vale. Ana, ¿de dónde eres? ¿De dónde somos? Albacete. 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 ¿Y qué club es Ana? De Astrona. Astrona. Ana, ¿cuándo sois? ¿Cuándo sois? Cuatro, cuatro. Si podéis continuar vosotros leyendo el Principito, el primer capítulo. ¿En qué párrafo estás, Antonio? ¿En qué? Sabemos que estamos en la página nueve. Sí. ¿En principio de la página es? Nueve. El primer capítulo. Puede leer a partir del elefante, para abajo. A partir del elefante. Las personas grandes me aconsejaron. Las personas grandes me aconsejaron que pasaran más en la geografía, la historia y el cálculo. Así que abandoné la idea del pintor. Bien. Ahora podéis continuar, por ejemplo, en el club de lectura. A ver, ¿cuál toca ahora mismo? Kiko. ¿De dónde eres? Kiko, puedes continuar tu leyendo. ¿De dónde eres? ¿Los brazos? Sí. Os toca a vosotros, Kiko. Ahora leer. ¿De dónde sois? ¿De dónde? ¿Parle, Cegri? ¿De dónde? ¿De dónde sois? Hola. Hola, Padre Cegri. ¿De dónde sois? Callado Luis. Sí, ¿cuántas personas sois? Cinco. ¿Sobes cinco? Sí. Cinco. Bueno, estamos leyendo el... Estamos leyendo el principito de... De... Saner Suferi. Y estamos leyendo la página número nueve. ¿Puedes continuar vosotros leyendo? Por favor. ¿Comparte pantalla? Sí, ya estoy compartido. Desde tenía que elegir otro oficio hasta el final el primer de este párrafo. Aquí. Tenía que elegir otro oficio y me hice piloto de aviones. Viajé por todo el mundo. Y como conocí a mucha gente, será... Seria. Seria. Sigo. Ahora, por el disco... Ahora voy a dar un paso a otro club. Por ejemplo, voy a dar el paso a... Gracias. A otro club de lectura. Y voy a ser, por ejemplo... Colgados en la red. De Astrapaz de Murcia. ¿Podéis continuar vosotros? Veo que sigue teniendo problemas Astrapaz. Y vamos a dar a paso a... Se está conectando... Otro club, Monse. Hola, buenos... Buenas tardes. Bienvenido a club de lectura. ¿Qué tal todo? ¿Cuántos sois? Bien. Monse. Bienvenido a club de lectura. ¿Cuántos sois? Vamos a seguir con el club de lectura. Y vamos a leer, por ejemplo... Mónica, te toca a ti ahora. Lea el último párrafo de la página número 9. Vale, vale. Siempre llevaba conmigo mi dibujo número 1. Y cuando conocía a una persona grande que me parecía más espabinada, me enseñaba el dibujo. Bien. Ahora, as padres Galicia, continuar vosotros. Página 10, el primer párrafo. ¿No se escuchas? Perdona, ¿de dónde sois? De la lista. Sí. ¿Ahora no se escuchan? Sí. ¿No se escuchan? Sí, ahora se escucho. Es que antes tuvimos problemas con el micrófono. Por eso no escuchaba nada leyendo. Pero la persona grande siempre preguntaba que mi dibujo era un sobrero. Así que yo ponía a mi dibujo de su ayuda y le hablaba, hablaba y le escuchaba de política. Bueno, vamos a dar otra oportunidad a otro club de lectura. Bien, bien, aquí hay otro club de lectura que se ha conectado ahora mismo, que es, por ejemplo, voy a ver que son la cantera, la cantera, la cantera Aspace y Salamanto. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Bien, colgados en la red, colgados en la web, ¿cuántos sois? ¿Podéis continuar vosotros? ¡Once! ¡Somos once! ¡Once! Sí, podéis continuar vosotros leyendo el libro de Principito, el capítulo número uno. Y estamos en la página número diez. Vale, bien. Pero la persona grande siempre pensaba que mi dibujo era un sombrero. Así que yo me ponía a su altura y le hablaba de política y corbatas. Vamos a dar paso a un club que es la cantera de Aspace y Salamanca que se acaba de conectar. ¿Cuántas personas sois? ¡Once! ¡Once! ¡Ven! ¿Podéis continuar vosotros? Ya estamos en la persona grande. Acabamos de llegar. Es decir, acabamos de leer nosotros. Ya hemos leído. Sí. Ahora, colgados en la web de Astrapaces, Salamanca. ¿Cuántas personas... ¿Podéis continuar vosotros? ¡Vosotros! 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 Eso es clara, no es malo. ¡Venga, sope! Bien. Durante mucho tiempo podéis continuar leyendo ahí, en la página 10. Estoy compartiendo pantalla, informo a todos los clubes que están conectados. Bien, vamos a continuar. A Bain, Pinto, podéis continuar vosotros leyendo. ¡Sí! A Bain, desde durante mucho, de la página 10. Escribo todo esto para recordar a un amigo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido uno. Bueno. Os habéis saltado, es durante mucho tiempo, Vivi. Venga, arriba. Venga, de igual. De medio. Sí, sí. Durante más de la 10. Durante mucho tiempo viví bastante solo, porque no tenía nadie con quien hablar de cosas importantes. Bueno, ahora vamos a dar el paso a otro club de lectura, que es Aspadeza. ¿Perdonad? ¿De dónde sois? Que nosotros no tenemos que ir ya a disculpar. Sí, sois del viso de Alcor. Sí. Nosotros tenemos que irnos ya. Sí. Al Bain, os tenéis que ir vosotros ya. Sí. Del viso de Alcor. Hola, chicos. Sí. Hasta la siguiente. Te pinto. Hasta otro día, hasta la siguiente. ¿Te escuchan? Sí. ¿Te escuchan? Sí. ¿De qué club sois? ¿Qué? ¿De qué club sois? ¿Colgados? ¿Qué te parece? ¿Colgado? Sí. ¿Podéis continuar vosotros leyendo? Vamos a empezar otra vez a leer el primer capítulo del club de lectura de principito, para los que no han tenido la oportunidad a leerlo, ¿vale? Empezamos la página número 8. Estoy compartiendo pantalla. Cuando yo tenía 6 años, leí un libro sobre los animales de selva. Ese libro explicaba que las boas se atracan a sus peces sin masticarlas. Bien. Ahora vamos a dar paso a otro club, por ejemplo, a Ana. A tú y a ti le le dices a Ana. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hola. Hola, ¿de dónde sois? Somos... A decirlo, chicos. Somos de Arprona, albaquete. Sí, podéis continuar vosotros leyendo. Venga. ¿Qué párrafo ha terminado? Creo que nos hemos liado un poco. El primer párrafo de la página 8. No, no, no. ¿Que volvemos otra vez? Sí. Ah, vale. Cuando yo tenía 6 años, leí un libro sobre animales de la selva. Ese libro explicaba que las boas se atracan a sus peces sin masticarlas. Podéis continuar vosotros leyendo el segundo párrafo de la página 8. En Después de Comer. Después de Comer, pasan 6 meses sin moverse para hacer la digestión. Ahora voy a ceder a otro club. Por ejemplo, la cantera Aspaces Salamanca. El tercer párrafo del capítulo 8. Pensé mucho sobre la selva y las boas e hice el primer dibujo de mi vida. Era este mi dibujo número 1. Enseñé mi dibujo a la selva y les pregunté si les asustaba. Pero pensaba que era un sombrero. Y no entendía mi pregunta. Ahora voy a dar el paso a otro club de lectura. Por ejemplo, a Mónica. El cuarto párrafo de la página 8. Las personas grandes nunca cumplen en nada por ellos. Y es agotador para los niños. Tener que dar las explicaciones siempre. Ahora, Fundación Personas Zamora. Página 9. Con el primer párrafo. El primer párrafo. No, el primer párrafo. Así que hace un dibujo 2 para crear que se trabajaba de un boas que se come un elefante. Este es el dibujo número 2. Ahora, Aspadeza. Galicia. ¿Podéis continuar vosotros leyendo? Las personas grandes me aconsejaron que pensáramos en la geografía, historia y el cálculo. Así que abandoné la idea de ser pintor. Monse, ¿puedes continuar tú leyendo el texto? ¿Puedes abrir el micrófono? ¿Está abierto ahora? Sí. Vale, perfecto. Monse, ¿cuántos sois? Somos 6 personas ahora mismo. Somos de San Camil, el taller Escola San Camil, de Barcelona. De Barcelona. ¿De Barcelona? Sí, podéis continuar vosotros leyendo. Estamos leyendo El Principito. En que está la página. Estamos leyendo la página 9. Y vamos por el de... Las personas me aconsejaron el tercer párrafo de la página 9. Las personas me aconsejaron que pensaba más en la geografía, la pistola y el calculador. Así que abandoné la idea de ser pintor. Bien. Tenía que elegir otros policios. Y me hice pilotos y de aviones. Capillaje por todo el mundo. Y conocí a mucha gente y séria. Ahora vamos a dar el paso a otro club de lectura. Por ejemplo, a... A ver, ¿quién no ha leído todavía? En el club de lectura vamos a poner Centro La Vega. De Cantabria. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de conocer, de saludarlos por primera vez. Que ya tenemos. Igualmente. ¿Cuántos sois? Pues mira, ahí estamos en el reunión. Tres personas y yo que soy el responsable del club. Estamos leyendo El Principito. Y estamos ya por la... Vamos, estamos en la página... Vamos, vamos... 9. Leyendo. Vamos a leer el último párrafo de la página 9. 9. Perfecto. Eso es. Le voy a leer yo en representación de todos. ¿Vale? ¿Les parece bien, chicos? Vale. Dice... Siempre llevaba conmigo mi dibujo número... Ah, el primer párrafo, ¿no? Sí. El último párrafo de la página 9. Número 1. El que estaba leyendo yo. Siempre llevaba conmigo mi dibujo número 1. Y cuando conocía a una persona grande, que me parecía más espabilada, le enseñaba el dibujo. Bien. Ahora vamos a dar el club... ¿De dónde sois? La Vega de Torre de Cantabria. De Cantabria. Estamos... Somos de la Asociación Amica y estamos en Torre de la Vega nosotros. Sí. Ahora vamos a dar el paso a... Por ejemplo, a otro club de lectura que es... Párez, Párez Tegri, Valladolid. Pero las personas más grandes, que yo he pensado, mi dibujo, es un sombrero. Así que yo me ponía, soltaba, y grababa. Y por listo, corre. Ahora vamos a dar el paso a otro club, que es... Por ejemplo, Mónica. El segundo párrafo de la página 10. La persona grande que está... Que yo era un adulto muy relacionado. Y si quedaba, contenta. ¿Vale? Así está en Valle entre todas las... Según... Ahora vamos a... 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 Por ejemplo... A... Colgados en la web. De... Astrapaz de Murcia. Sí. Vamos a leer... Es... 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 El segundo párrafo de la página 10. ¿Por dónde vamos? El segundo párrafo de la página 10. Vale. Las personas... Las personas grandes pensaban que yo era un adulto. Muy razonable. Y se quedaba contenta. Bien. Ahora vamos a... A... A dar un paso a... Aspades, Galicia. Para leer el tercer párrafo de la página 10. ¿Por qué es? Durante. 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 las padres estamos bien vamos a ver el tercer párrafo de la página 10 las pales galicia me escuchas por mí La persona que pensaba que yo era muy razonable, quedaba contenta. Vamos a dar. La persona que pensaba que yo era muy razonable, quedaba contenta. Fundación Personas Zamora. Vamos a leer el segundo, el tercer párrafo de la página 10. Durante mucho tiempo viví bastante, porque no tenía nadie con quien hablar de cosas importantes. Ahora, Mónica, te toca a ti el cuarto párrafo de la página 10. En realidad, soy un poco... No. 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 ¿ la podemos hacer otra vez? Sí. es cuando tenía el personaje seis años que le gustaba leer le gustaba leer le gustaba leer el libro explicaba que ¿de dónde? ¿de dónde los animales? ¡uy! ¿de dónde? muy bien, ángel, diva fuerte ¿de los animales de dónde eran? de la celda ¿animales de la celda? correcto bien, ahora os voy a hacer la segunda pregunta y va a ser para Ana de Asprona Albacete ¿qué es una boa? ¿qué es una boa? ¿qué es una boa? Ana de Asprona Albacete una boa es una gente que tiene 10 metros bien ¿y cómo ataca ahora Aspareta, Galicia? ¿cómo ataca a las boas? bueno, adiós no, no, no no, no, no Bien. Colgado ahora la cantera Aspaces Salamanca. Voy a hacer una pregunta del libro. Por ejemplo, ¿por qué se hizo piloto el personaje? Aspaces Salamanca, la cantera. Le gustaba pintar, pero le dijeron que buscara otro trabajo. Correcto. Ahora os voy a hacer otra pregunta. Es para Aspacros, Almería. ¿Por qué le gustaba vivir a este personaje solo? ¿Por qué le gustaba vivir solo? Bien. ¿Por qué no tiene nada? Aspacros, ¿por qué le gustaba...? ¿Por qué le gustaba...? ¿Qué hacía cuando vivía solo este personaje? ¿Por qué no tiene nada con quien hablar de cosas importantes? ¿Por qué no tiene nada con quien hablar de cosas importantes? Correcto. Correcto. Bien. Ahora voy a dar el paso a Mónica Antequera. Otra pregunta es... ¿Qué le recuerda a un amigo? Mónica Antequera. ¿Qué le recuerda a un amigo? ¿Perdón? ¿Perdón? Es a Mónica Antequera de Ciudad Real. Le estoy haciendo la pregunta, Mónica. Sí, la pregunta es... ¿Por qué escribe todo eso a un amigo? Pues... ¿Por qué escribe todo eso a un amigo? Pues... ¿Por qué escribe todo eso a un amigo? ¿Por qué escribe todo eso? ¿Por qué le echara de menos a un amigo? ¿Por eso escribe todo eso? Sí, sí. Ahora voy a hacer otra pregunta a... por ejemplo, a... 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 Padre Zegri, Valladolid. Y la pregunta es... Es, por ejemplo, ¿qué relación tienen el dibujo 1 y el dibujo 2 del texto? ¿Qué es? A... Padre Zegri, Valladolid. Vale. 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 ¿Qué relación tiene? Vale. 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 Es la voz. Esto es como si fuera por dentro, que se ve el elefante y esto es por fuera. Vale. Sí, lo dibujo. ¿Se nos oye? Correcto. ¿Se escucha? Sí. Ahora... ¿Cuál es? Perdón. ¿Qué relación tienen el dibujo 1 y el dibujo 2? Padre Zegri, Valladolid. ¿Es un hijo de? Sí. correcto ahora os voy a hacer ahora voy a hacer otra pregunta es que que la otra es por ejemplo en la que porque cuántas cuantas cuánto tiempo se tiene en agua sin comer cuánto tiempo se acorda de escena en cuanto 6 meses 6 meses y correcto muy bien bien ahora que hemos respondido ya acto a todas las preguntas os vamos a decir la próxima fecha de club de lectura del planeta fácil la próxima fecha es el día lo voy a lo vamos a mirar ahora lo voy a mirar ahora mismo en el calendario y la próxima fecha es el día 23 de octubre muy bien el 23 de octubre a las 4 de la tarde a las 4 antonio una pregunta que tenemos el capítulo 2 sí el capítulo 2 vale perfecto muchas gracias hasta el día 23 a todos recordad que en el club de lectura he puesto hoy unas preguntas acerca del capítulo número 1 si queréis animaros a responderlas para todos los clubs muy bien perfecto muy bien perfecto muchas gracias muchas gracias a vosotros por esta reunión y nos vemos el día 23 a las 4 de la tarde adiós 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 adiós